Nos agarró la lluvia en pleno rancho. ¡Ajua! Miren, para allá se ve limpio. Todo bien. Pero nada más es una nube. Porque miren. Una nube corte, corte, corte. Ahí está. Mi papalotito lo queda. Ahí es la casa de los cazadores. Aquí. Ahí es la casa de los cazadores. Estos son los perros del rancho. Güero, negro. Güero. Negro. Por ti, en la cámara. Esta es mi mía maca. He es. Estable, no. Un video.